¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Pokémon Ultra Luna Dual Random Lock Y bueno, han pasado como 20 o 30 minutos desde que grabé el anterior capítulo Vosotros lo estaréis viendo este el día siguiente y demás Y bueno, ¿qué he hecho en estos 20 minutos? Pues he entrenado a los Pokémon que capturamos en el capítulo anterior He entrenado a Electrical 14, a Dustox, que era el cascún que ha evolucionado a nivel 10 Lo he entrenado al 15 porque no me aprende ningún ataque y estoy un poco mosqueado porque picotazos al picadora Y solo le puedo subir un nivel más antes de pelear contra el Cajuna Caudan O sea que me parece que se va a quedar de momento en la caja hasta que pueda subirle un poco más y que me aprenda algún ataque más Y Luder que me ha aprendido Patada Tropical, le borré, no recuerdo qué ataque tenía antes de esa Patada Tropical No lo recuerdo ahora mismo Pero vamos, un ataque que vamos a mirarlo otra vez que yo ya lo he visto antes Tenía poder 70 y a ver Lanzo una patada con la fuerza del Trópico que golpea al rival y reduce su ataque, vale Potencia 70, ataque de categoría física y reduce el ataque Luego también me aprendió un ataque de mierda ¿Dónde está? Zorro El Electric Tenía el ataque que tiraba 5 bolas, algo así como el ataque furia Y me ha aprendido otro exactamente igual Lo único que el ataque de antes tenía 85 de precisión y era tipo normal Y este tiene 100 de precisión y es tipo lucha Pero hace exactamente lo mismo O sea, me ha aprendido el mismo ataque pero un poquito mejor Lo cual es una puta mierda porque necesito buenos ataques con el Electric Ya que solo tiene el empujón este y es un poco una puta mierda Así que me he quedado de momento en el equipo a Zorro, al Electric Porque de los que tengo es el mejor No he mirado todavía a los Pokémon fuera de cámara A ver que... Sobre todo al Nincada a ver en qué evoluciona y demás Porque el Cascun ya he visto que evoluciona en este Dustox Que parece evolución final De hecho parece como... O sea, que el típico Pokémon gusano que tiene... Creo Metapod y demás Y evoluciona... Bueno, me habéis entendido porque evolucionó al 10 Así que tiene pinta de... Aparte, no conozco Pokémon salvo las Megas que tengan más de 3 evoluciones Así que esto es evolución final ya Espero que me aprenda algún ataque rápido O sea, pronto Pero ya para el Cajun a Caudan Me parece a mí que no Porque supongamos que me aprende algo al 16 Ir con 3 ataques y uno de ellos es salpicadura Puta mierda Y Luder tiene bastantes buenos ataques Bueno, bastante buenos O sea, bastante variados Porque tiene uno eléctrico, uno de fuego Uno planta y el Corpulencia ese que... Bueno, es tipo lucha pero no ataca Tiene buenos ataques Lo único que no sé a qué nivel evolucionará o algo Porque lo he subido al 14 de momento O sea, por el aspecto que tiene, tiene que tener evolución Porque parece una puta mierda, bicho Y esto seguro que evoluciona Así que me voy a quedar de momento con el eléctrico Aunque quizás debería quedarme con Nincada por los ataques que tiene Pero bueno, me voy a quedar con el eléctrico Y a ver si me da tiempo Debería darme tiempo a hacer... Estoy despeinadísimo ahora A hacer el evento de la primera prueba Vamos a curar que no sé si había curado antes de empezar el capítulo Y bueno, ya llevo 3 minutazos Así que vamos a poner el turbito por aquí Porque creo que vamos a poder capturar Uno o quizás dos Pokémon Si llego a hacer... Debería llegar de sobra a hacer la primera prueba Podría capturar dos Pokémon Uno en la ruta 3 Que es si no recuerdo mal lo que vamos a hacer ahora Y otro en la propia prueba Así que... De hecho, siempre te digo que voy a poner el turbo y lo quito Por cierto, hice... Si no lo he puesto al principio en alguna nota o algo Porque os he enseñado los ataques que he aprendido Así que supongo que ya la edición que suelo hacer De los ataques y demás la habré quitado Hice todos los combates contra entrenadores que había por aquí Para ganar pelas y así O sea, y optimizar el entrenamiento y demás No combate con... Con los Pokémon salvajes Sino también ganando pelas y demás No pasó nada interesante No había ningún Pokémon interesante Este tenía un... ¿Cómo se llama? El inicial tipo... El Rowlet Vale, vamos a ir al jardín de vallas este Que a pesar de ser zona nueva No tiene para capturar Pokémon Pero tiene para coger un montón de vallas Y creo que había en la casa esta Una Dome Insignia o algo... O algún objeto Ahí está, Dome Insignia Y esta puerta se puede entrar No, pero abajo había... Creo que era un repelente aquí Ah, mira Y se me había olvidado esa Dome Insignia De hecho, y el objeto que había al fondo O sea, me acuerdo del ítem oculto Y no me acuerdo de... De los que están a la vista Me cago en la puta Y creo que me estoy dejando Algo por aquí Si es que se puede pasar Vale, justo ahí Vale, acabamos rápidamente con esta zona Con el turbo Se me había olvidado Lo que comenté en el capítulo anterior Que quería agilizar todo esto Que solo iba a leer las cosas importantes Y me he tirado todo el principio del capítulo Explicando los ataques que me han aprendido Pero bueno Esto lo voy a leer bien Porque creo que era importante La cueva Sotobosque Las lecturas que se registran aquí Son bastante más altas de lo normal Lo cual quiere decir Que las probabilidades De que este emplazamiento Guarde relación con el refulgente Son considerables El refulgente Ya sabemos lo que es eso Hemos de investigar su interior sin falta Pongámonos manos a la obra entonces, ¿no? No, sería fútil intentarlo Parece ser que solo se permite el acceso Para un propósito muy específico Deberíamos hablar con la presidenta Para que nos proporcione una solución Al fin y al cabo No contamos con ningún medio Para capturar Pokémon Hasta que la desarrolle La Entebol Spoiler Vale Voy a leer este cartel Porque sí No está bien intentar robar Los Pokémon de los demás entrenadores No me digas Vale Lo último no lo he leído Para que le den Vale Y vamos a continuar por aquí Porque si no recuerdo mal Esto ya Aquí no se puede capturar Porque sigue siendo Ruta 2 Lo que no recuerdo Si había algún objeto por la derecha Aquí creo que había algún entrenador Vale Lo vamos a saltar Seguramente luego Cuando tenga que entrenar Si capture algo Haré como antes Que he peleado contra todos los entrenadores Y demás Porque la pasta me interesa Ya que me lo gasté todo en Pokéballs Y aquí creo Vale El Tilo Tengo que mirar hacia abajo A ver si me ha dejado alguna Pokéball o algo Un poquito más arriba Hay un árbol de vallas Así que tengo que coger Vale No sé No sé qué ponía Tengo que coger las vallas Que hay Ahí delante Joder Oye Te parece bien Si nos pasa por Creo que no decía Nada importante aquí Así que voy a poner el turbo Y lo vamos a saltar De hecho aquí En el anterior capítulo Pregunté Cuando nos daban Buah Me da revivires Cuando nos daban Lo de la rotómbola Y me parece que era justo aquí Bueno revivir Por cierto En el capítulo anterior Los revivires que me dieron Los vendí en la tienda Que es lo que voy a hacer Con todos los revivires A partir de ahora Son mil de pasta O sea que de puta madre Vale Tengo que hacer lo de la rotómbola A ver que me dan O sea no me equivoco Joder Le he dado al No me he equivocado yo Con lo de la rotómbola Vale sí Muy bien Raja todo lo que quieras Y eso era un potenciado Cupón refuerzo Lo que potenciaba Me parece En combate Vale la rotómbola No sé qué Vale nada más Vamos a curar los Pokémon Aunque creo que no he No no he combatido todavía Pero bueno Y normalmente En la primera prueba Habría ratatas y ratikates Pero está randomizado Así que Ah Este era Cambio de Spear Por Howlucha Pero como está randomizado Supongo que Estará randomizado A saber que me dará De todas formas No tengo ningún Spear Así que bueno La prueba La prueba La prueba No sé qué me voy a encontrar Pero está claro que a Deku No lo puedo usar Porque O sea Me puede subir al 16 Y todavía podría usarle En el combate contra el Kahuna Pero no quiero Igual se pasa y paso Así que le voy a dejar aquí El último Zorro tiene muy malos ataques Así que de momento No voy a abrir con él Ni de coña Aunque tiene un ataque de curación Así que eso igual Si me vendría bien Para En plan Si me como Si fallo en el tipo y demás Puedo comerme una hostia O curarme o lo que sea Lo sé Sería abrir con Gardevoir Porque Bulbasaur es bastante débil O con O con El este Con el Siempre se me olvida el nombre En el capítulo anterior Se me olvidó también Con el Polywheel Que creo que tenía ataques Salvo de agua Vale Tiene lucha Eléctrico Y un ataque que envenena A ver el scissor que tenía Que no recuerdo Recordad que Esto lo estoy grabando Justo después de haber Arreglado la tarjeta gráfica Y demás Y tengo muy frío Todo lo que hice hace semana y pico De cuando Estaba continuando la serie Y demás Este tienen Roca Veneno Y lucha Este Estoy mirando los ataques Más que nada Porque Para Como no sé Lo que me voy a encontrar Y la prueba va a ser difícil Necesito Ataques variados O algo En plan Que me dé cierta ventaja Yo creo que Abrir con Gardevoir Va a ser lo mejor Por la danza Caos Aunque luego Solo tiene Un ataque de tipo Bicho que no puedo usar Porque cambia de Pokémon Uno normal Y uno fuego Creo que Gardevoir es la mejor opción Así que sí Voy a abrir con Gardevoir En la prueba Vale No sé si aquí Me daban Vale Esto ya he hablado No sé si me daban Algún objeto Así que voy a hacer esto Rápido Vale Esto no recuerdo Que pasaba Ah Que caturo en Cronabra Va Pasando Tiro No sé si me decía Por cierto Sigo sin saber No sé si lo pregunté En algún capítulo Si a quien Porque este nos da Luego Galletas O No sé No La leche Mumu O alguna mierda Y esos son Ítems de curación Contaría como comprar Ítems de curación Entonces no puedo hacerlo Aunque también nos da Las Pokéabas Que Que son para La felicidad del Pokémon Y demás Aunque esa mierda Creo que no la voy a hacer Pero bueno Vamos a coger esta Paller de aquí Y vamos a ir sin más Porque me estoy rayando Un cojón Y ya llevamos 10 minutos Y tengo que hacer la prueba entera Vamos a ir A la prueba De O sea A la prueba del Liam Este A la primera prueba Soy el capital Liam Y mi prueba Creo que ponía Tendrá lugar a escasos pasos De aquí En la cueva Vale Quito el turbo En la cueva Sotobosque Recordad que No podré capturar Mientras se realiza la prueba Esto es cosa del juego Y solo me dejarán capturar Después Así que voy a tirar Repelentes Porque me la quiero Pasar la prueba Voy a tirar el repelente Ya que no puedo capturar Y capturaré Después de pasarme la prueba Cuando dejen A ver Ahora Quien avisa No es traidor Los Pokémon que viven ahí Son Druze de Robert Te convendría Te convendría ir bien Prevista de pociones Y demás Por si acaso Afrontar las pruebas Del recorrido insular Como forma de Como forma de Superar tus propios límites Es Según dicen Una costumbre muy arraigada En Alola Una vez que entres A la cueva Sotobosque No podrás salir Hasta haber completado La prueba ¿Estás lista? Ya Bueno Eso creo Vale Pues te estaré esperando Allí dentro Vale Estaba abriendo Con Gardevoir En el final Vale Espero que esté bien Si no De todas formas Veré que Pokémon hay dentro Lo malo es que Para el dominante No voy a estar prevenido Eso es una putada Pero bueno Aquí dentro De momento Supongo que serán Todos iguales Los que estén Dentro Porque en la versión Original Eran todos Rattata Salvo lo último Que era un Raticate Y luego dentro El Pokémon dominante Era un Raticate Así que supongo Si aquí me sale Yo que sé Un Un Squirtle De la cueva Serán todos Squirtles Así que podré Rectificar Conforme voy Haciendo la prueba Aunque se me estaba olvidando Que hay un combate Contra el Team Skull Entre medias de la prueba Así que bueno Se va a complicar Un poco la cosa Bienvenida a la cueva Sotobosque Yo como ya sabes Soy el Capitán Liam Permíteme que te explique En qué consiste esta prueba Tu cometido será Bueno ya lo he dicho yo Ahí es un ratato Pero está randomizado Se va a meter en la cueva Se va a transformar En no saber qué Vale Iba a poner el turbo Pero Vencerá a tres Pokémon Que te acechen Desde su madriguera Más al Team Skull Que eso ya lo avanzo yo El objetivo final Es avanzar hasta el fondo De la cueva Para hacerte con el Cristal Z A partir de este capítulo Vamos a poder utilizar El Normastal Z Que es el Cristal Z Que está Creo que era el Normastal Sí Que es el que está Al fondo de De la prueba Como te podrás imaginar La complementación Con tus Pokémon Será esencial Bueno Es supuestamente El Raticate Pero está randomizado Y aquí una cosa importante Yo pasé muy fuertemente De utilizar movimientos Z La vez que me pasé El juego La única vez que me lo pasé Yo por mi cuenta Y demás Los utilicé En muy contadas ocasiones Y aquí Seguramente Sea muy importante Así que me voy a tener Que poner a aprenderme Eso bien Ah, sí Casi me olvido De decirte una cosa En esta cueva No solo viven Estos Pokémon tan feroces Aquí también habita Un ejemplar Mucho más fuerte Que el resto Al que llamamos Pokémon Dominante Que va a ser El principal Será el mayor obstáculo Que te encontrarás Para superar esta prueba Sobre todo No saber cuáles Porque si no sé cuáles No me puedo preparar Antes de él Y eso es una putada Por cierto Hasta superar la prueba No podrás capturar A Pokémon Lo que he dicho De la cueva Sotobosque Estas son las ocho pruebas Que conforman El recorrido insular Que está Es bastante original Porque hasta esta edición Que yo sepa Aunque no conozco el resto Pero que yo sepa No cambia Siempre había sido El sistema De ocho gimnasios Ocho medallas Y luego Liga a Pokémon Y aquí son Las ocho pruebas Y luego combates Contra Cajunas y demás Pero aquí son las ocho pruebas Y Algo que cambia Me parece original Bien Y sin más dilación Que comience la prueba Voy a hacer un traguito Vale Y antes de nada No quiero hacerlo Más complicado De lo que ya es O de lo que va a ser Porque no es lo complicado Que es en realidad Así que vamos a Tirarnos Un perma repelente Aquí de la hostia Compré un cojón Lo que no sé Es donde están Mira este Aquí están Ah pues no completando Tengo 14 Este trago Que tengo la boca jodida Después de grabar Tantos capítulos seguidos Y vamos a ver Que Pokémon me sale Mira me sale La primera madriguera Recordad que el objetivo Es mirar en tres madrigueras Y bueno Lo del team es culo y demás Y luego derrotar Al Pokémon dominante Dice Ra Pero no es un Rattata Es un Vamos a ver Mook Alola Veneno Siniestro A mi Mook Pokémon de la primera generación Me gusta mucho el diseño Y tal Era uno de mis Pokémon favoritos Bueno Sé que lo digo Digo eso de todos los Pokémon Pero me gustaba mucho Y Mook Alola Es que con esos colores Tan raros No me gusta nada Pero bueno El tipo Creo que era bastante bueno Lo de Veneno Siniestro No sé muy bien por qué Pero Creo haber leído O que me hayan dicho Que era un tipo bastante bueno El caso es que Putos Mooks Alola Me van a salir aquí Y tengo que derrotar A tres de estos Vamos a empezar con Danza Kaos No voy a subestimar a Aparte Siniestro Y yo soy psíquico Hostia El despertador otra vez Vale Se queda confuso No voy a poner el Turbo En este capítulo En ningún momento Porque quiero hacer la prueba bien Aunque ya llevo 15 minutos Y se me va a ir a Se me va a ir largo Pero bueno Me ha tirado ¿Qué era? ¿Sognifero? Que no lo he leído De todas formas Él está confuso Así que me puedo permitir Algún turno Perder algún turno Despertándome Vale Sigue dormido De hecho En estos combates Sí que voy a meter el Turbo Pero en tres medias no Porque si no Vale No sé qué ha hecho Ah vale Ha hecho otra vez Esto sí que lo conozco Creo Creo que ha hecho otra vez No lo sé Repite el último ataque Creo que dos o tres turnos Vale no Solo uno Entonces no sé qué ataque ha hecho Vale Llame embrujada Bajamos su especial Su ataque especial Y a ver si se pega a sí mismo Vale Llame coser Eso no sé qué hace Pero parece que no me quita mucho Golpe crítico además Pero no me ha quitado una mierda Vale Voy a probar con Velocidad extrema A ver si le quito un poquito más Aunque no creo Pues sí que le he quitado Yo creo que le he quitado Bastante más Onda anomala No sé qué mierda Es eso tampoco Me baja Ataque especial Ha disminuido mucho Supongo que por dos O por tres Vale O sea que eso me deja Velocidad extrema Lo malo de abrir con Gardevoir Oh no lo he matado Eh Igual se me pasa Porque los Moogs Estos me van a dar Un cojón de experiencia Igual se me pasa del 16 Está al 14 Ahora creo Vale De momento está el 14 Pero seguro que me van a dar Igual 300 de experiencia Y me va a subir al 15 De golpe Y le quiero usar Contra el Cajuna A Gardevoir Yo creo que es De momento Vale No me da tanto De hecho 300 No me sube el nivel Y de hecho me ha dado 300 Te quedan dos Pokémon El siguiente Uy Este Pokémon no Me acordaba de ella Super Poción Y esto No lo recuerdo bien Pero en este Musgo No era donde En esta piedra Así Ah Joder Eh Ítem oculto Que ni sabía que estaba ahí Eh Si De hecho Tengo que pulsar La buena costumbre De pulsar la A En todas las piedras Pero bueno No me quiero extender más En esta piedra Creo que si Combatíamos cerca de ella Y teníamos un Eevee Nos evolucionaba A No Silvian no A Lea Lea Al planta Eevee Vamos a Al segundo combate Y se me ha olvidado Cambiar al Vale Están todos randomizados No Yo creía que iban a ser Ahora 3 Moogs a Lola Pero ahora me toca Un puto Salda A Lola O sea que Van a ir cambiando Los Yo creía que me hubiera Tocado el mismo Pero no Lo bueno es que Ahora sí que Con lo cual no puedo No puedo adaptarme Porque van a ir cambiando Eso es una putada Pero bueno De todas formas El Garden War Es el Pokémon indicado Porque tengo Llama embrujada Espero ser más rápido Y el Salda Salda Es tipo hielo Así que al pozo Directo Eso es Este me tiene que dar Mucha experiencia también 271 Me va a subir al 15 Y entre la zona de peligro Hasta el 16 Bien Pero no puede subir Más Más de eso Vale Se ha quedado el 15 Y muy poco Nos queda un Pokémon más Pero Este Vais a ver que va A ir huyendo Nos va a hacer Tengo el Repelente Todavía activo Vale Voy a coger la MT Que está por aquí Que no recuerdo ¿Cuál era? Está sin randomizar Recordando Demolición Esto era un Pokémon Un Pokémon Un ataque de tipo lucha Que creo que No sé si Causaba parálisis No Eso era el que tiene Bulbasaur No sé qué hacía exactamente Pero sí Eso es Pero era un ataque de tipo lucha Casi 100% Vale Ahora sale Antes de pillar la Pokémon De la izquierda Vamos a pillar la de la derecha Porque es Por donde tenemos que ir Por este agujerito de aquí Y este Pokémon Se nos va a resistir Va a ir huyendo En esta piedra Vale No hay nada Y pillamos una super poción Vale Continuamos por aquí Miramos en este agujero Y va a pasar Lo que va a pasar Nos va a vacilar El puto Ratata Entre comillas Y vamos a tener que ir Persiguiendole Pero No va a ser tan fácil Como subir y Y capturarle O sea Y pillarle Porque Se va a ir A tomar por culo Y ahora es cuando Los Gilipollas Raperillos Chungos Del Team Skull Van a venir aquí A molestar Vamos a empezar Esto primero Vale Otro repelente Defensa X No sé si Si está permitido Usar Esto es una duda Que tenía yo Aparte de los cupones De mejora de De la Rotundex Está permitido Usar defensas X Y Ataque X Y todos esos objetos Que no los estoy comprando Pero me los estoy encontrando De hecho Creo que este es el primer Que me encuentro Pero bueno Eso está permitido En un Nuzloc Tampoco lo sé Así que Si Luder está viendo esto Que me responda en comentarios O algo Vale Aquí es donde aparece El Team Skull Vamos a pasar esto Rápido Aunque no sé Que he contestado Pero bueno No sé que me habían preguntado Pero bueno Cuando aparece el Team Skull Nunca suele ser importante Para la historia Por eso siempre lo voy a saltar rápido Ya Recordad lo que dije En el capítulo anterior Que no quiero Que me salgan capítulos Tan largos y demás Y ya llevo 21 minutos Y todavía no me he pasado El La prueba Pero bueno Lo que hay supongo Vamos a ver que Pokémon Nos saca este del Team Skull Se me va a ir a 30 minutos Voy a tener que meter Turbo En este capítulo 100% No me voy a rayar más Vamos a ver Nos vamos a follar este rápido Y vamos a Feromosa Un puto Ultra Ent Y además este me encanta Joder Vale Al menos es un poco Aunque conozco bien Tipo Bicho Lucha Muy rápido Y con mucho ataque Tenemos a Gardevoir Es bicho lucha Así que débil Contra el fuego Pero es muy rápido Igual debería hacer velocidad extrema Para Pero no lo voy a matar A no sé que sea un crítico Así que llama embrujada Y a ver si la diferencia Vale Es más rápido Bola de Polen Eso no sé que hace Pero me quita bastante Tengo que matarle De one shot Si no Vale Menos mal Joder Digo Si me hace otra bola Polen Como salga crítica Me mata el Gardevoir Y como me mata el Gardevoir Es que me voy a enfadar Pero bueno Luego han soteado Es que Un puto ultramente O sea En la escuela de entrenadores Me saca un legendario Luego Había por ahí un Moltres También Luego creo que En otro capítulo Me sacó un entrenador Un Solgaleo Creo que En el anterior O hace dos Me sacaron No Solgaleo Solgaleo me salió salvaje Este me saca Feromosa Además a nivel 11 Que solo le saco Cuatro niveles Y demás Pero bueno Me lo he soteado Se me ha olvidado Que no me pudo enrollar tanto Así que vamos a pasar Diálogo rápidamente Voy a poner Turbo aquí A ver Y ahora Tenemos el último combate Contra el Pokémon Que nos faltaba Antes de De ir al Dominante Voy a quitar el Turbo Y tenemos que volver Por el agujero Tirarnos por aquí Ya que el del Team Skull Está taponando La otra salida Y ahora si que podremos Combatir Lo único que tengo que cambiar Aparte de porque Se me va a pasar de nivel Porque creo que está No está tan herido Pero No sé que me voy a enfrentar Pero Voy a poner por ejemplo A Zorro A ver si me aprende A ver si su alquince Y me aprende algo Que solo tiene un ataque Tipo lucha Pero bueno Si por lo que sea Me tengo que tirar muchos turnos Combatiendo contra este Pokémon Que no sé cuál es Tiene un ataque Que de curación Luz Lunar Así que Me lo puedo Joder Pues se ha elegido De puta madre Porque Wiglithaf era No pero le cambiaron el tipo Ahora es Hada Y creo que lucha No afecta a Hada Tengo que mirarme bien Lo del tipo Hada Porque no sé Qué es lo que le afecta Creo que le afecta Veneno Y acero Antes Wiglithaf Era tipo normal Entonces lucha Era muy efectivo Y de hecho El El único ataque Que tengo con este Que de atacar Es el empujón Que es tipo lucha Pero ahora Creo que lo cambiaron Todo O sea Cliffable Jigglypuff Wiglithaf Y demás Son todo tipo Hada Así que No me la voy a jugar Vale He dicho que contra Hada Era fuerte Veneno y acero Tengo yo ataques Veneno y acero Tenía Un ataque Veneno Con Scizor Y no recuerdo Ningún ataque Veneno más Y acero No tengo Así que Voy a sacar Scizor Carga tóxica Era Que lo he leído ahí Y espero no equivocarme Porque si no De hecho Con Scizor También Pues si me estoy equivocando Y sigue siendo tipo normal Con Scizor Tenía un ataque O dos Tipo lucha Tengo palmeo Así que si me estoy equivocando Va a dar igual Porque le meto un palmeo Y ya está Carga tóxica Debería hacerle One shot Vale Es súper eficaz O sea que no me estoy equivocando Ahora sí que Ahora es tipo Hada En vez de normal Eh Joder Eso What Con esa puta animación No he leído el Porque estaba rajando No he leído el nombre del ataque Pero con esa animación Tiene que ser de algún Pokémon legendario Mínimo Vale Otra carga tóxica Y vamos a 25 minutos Vamos a ir aligerando Porque todavía tengo que Que petarme al dominante Y Uff Y capturar Tengo que capturar Al Al primer Pokémon O sea Al Pokémon De la zona Vale Derrotamos a todos Y ahora bien Antes de ir a por el Dominante Antes de que se me olvide Eh Vale El zorro le tengo a tope de vida Sisor y Shalubik A Sisor le tengo que cambiar En el Inspector de Mutas En cuanto llegue Los tengo un poco tocados Así que de momento No voy a abrir con ellos Con Deku Está el 15 Está un poco al límite Debería abrir Con alguno de estos tres Con zorro Yo creo que va a ser Que no Porque solo tiene un ataque Aunque se puede curar Tyrex tenía ataques de mierda Aunque tenía absorber Pero eso cura Como quita poco Cura poco Y Nipleiboss Creo que tenía Dos ataques de tipo lucha Un eléctrico Y Algo para envenenar Y absorbe agua Si el dominante es de tipo agua Me vendría O sea Ganaría directamente con el Poliwild Suponiendo que tenga Ataques de tipo agua Claro Debería abrir entonces Con Poliwild O con Zorro Porque Bulbasul hasta que no evolucione Va a ser demasiado débil Y el más Versátil es Poliwild Así que voy a abrir 100% con Poliwild Creo que va a ser La mejor opción Vale Vamos a bajar por aquí Y la Rotómbola Aunque se me están Extendiendo demasiado Pero bueno Vamos a hacer esto Porque los cupones Van a ser importantes Supongo Si es que se pueden utilizar Vale No hay Rotómbola Así que vamos a ir a pelear Contra el Pokémon Dominante Y este capítulo Se me ha hecho muy 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 Ah vale Repelante Se me ha hecho muy muy largo Así que sorry gente Igual Me he metido algún turbo Por ahí Pero es lo que hay Vamos a ver Cuál es el Pokémon Dominante ahora Y espero haber cogido Bien al Poliwild Porque si no me cago en la puta Cogemos el Normastal Z Te sientes observada Como si te estuvieran lanzando Una mirada penetrante ¿Quieres coger el Cristal Z Del pedestal? Si Y ahora va a aparecer Un Ratic y Talola Pero Luego se va a transformar Mágicamente En alguna otra cosa Oh es el Pokémon Dominante Es un Es un Ha aparecido No sé quién El Pokémon Dominante De la zona Miltank Joder Un poco de lo que conozco Con este Tengo la misma duda Que tenía con el Wigglytuff Wigglytuff Antes era tipo normal Y ahora ha cambiado Tipo Hada Miltank Era tipo normal A ver Todo lo que sea Rosita Me creo que lo han cambiado Tipo Hada Pero Miltank Seguramente no O sea Ataques de Por cierto La potenciación Creo que ponía defensa No sé El caso Debería seguir siendo Tipo normal Con lo cual Vale Si Hasta he peleado contra ella Y tengo aquí Vale Súper eficaz Súper eficaz De puta madre Básicamente Con Pollywild No tengo ninguna Posibilidad de perder Porque Puño drenaje Muy eficaz Y además me curo Súper eficaz